hola amigos youtube que tal como estáis espero que bien como siempre este vídeo no es de paro pero ya que me conoce verdaderamente sabes que soy buena persona lo soy que es lo que voy a hacer qué es lo que voy a hacer en este vídeo y quiero que lo veáis por favor y no lo hago porque quiero no porque me hagan falta estoy aquí preparando mascarilla que me han llegado lo veis por aquí y mirad lo que voy a hacer lo estoy preparando aquí y que lo que voy a hacer lo voy a poner a hospitales guardia civil cuerpo de seguridad porque porque ellos están velando por nuestra seguridad y no va ayudando a ver que la compra obviamente con mi dinero pero toda la vida no diré lo voy a regalarle a cada cuerpo de seguridad una mascarilla y una caja completa sin empezar de toallitas hidrógeno y ya sabréis que todo lo que yo venda de mascarilla es poder pagarle a los cuerpos de seguridad porque nos ayudan diariamente para quien va uno para el hospital de marbella otro para el centro de salud que está aquí otro policía nacional otra policía local y otra vez para la guardia civil vale voy a donar unas me parece que son trescientas mascarillas son trescientas que esto me vale a mi dinero pero lo hago con todo el fondo de corazón posible más una caja de toallitas hidrostólicas para que ellos con los cuerpos de seguridad puedan trabajar tranquilos voy a entregárselo voy a cortar y lo voy a entregar hasta ahora nos vamos a entregar las toallitas a la policía local de miño a la policía local de miño vamos a entregarlos vamos vamos está cerrado Vamos a probar una por dentro Muy buena Muy buena Ha donado materias para el Cádiz 50 materias de estos profesionales Y toallitas de hidroalcohólicas Estupendo Muchas gracias amigo ¿De qué parte? ¿De qué parte? De la tienda del Canario Así vienen en Solladas Ah bien Vale Ahora ya la policía La policía de Canario La que decidí a urgencia Bueno amigos Son de gran ayuda Gracias a ustedes Gracias Hasta luego Un lavadero de coste Que está yendo En Avenida de Mijas Sí En el camino por ahí El lavadero de coste de Típica Rica Y os venid por ahí Y os los regalo Todos los fiestas A ver el coche de Mijas Sí Y de ahí para arriba Y la primera que te esquina Es la tienda del Canario ¿Eh? ¿Vale? Ahora tengo el dato de tomar la parte Porque el comisario Quiero agradecer Nada más Gracias ¿Vale? Muchas gracias Son 50 mascaritas Y con 50 desinfectantes Arquipartuarias ¿Vale? Esta es para la Guardia Civil Y para la Oficina de Marbella ¿Vale? Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias Venga Te ayuda es infectante Vamos hasta aquí Se van poniendo Sí, pero ahí está En la ventanilla Está No, 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 no Más materia sanitaria Ahora ausencia De aquí De Poirola Y de Mijas Vamos a ponerle Un poquito más Aquí también La suayuca Y la mascarilla Muy buena ¿Te haríamos una materia? ¿La relación? Sí ¿La relación? Todo 20 ¿La relación? ¿La relación? Muy buena Muy buena ¿Qué tal? Bien Bien 50 mascarillas Y todas aquí Las plantas están ¿Vale? ¿A todas las plantas están? Sí, todo Todos Podemos inesperar Los libres para Las plantas Las plantas Las plantas Las plantas Las plantas Las plantas O vamos Romano A ustedes La policía local También Policía local De Poirola porque hemos llamado al hospital y dice que tiene que estar ese pedo y esto lo vamos a donar aquí a la policía que le va a comprar el último un saludo Gracias por ver el video.